Si, entonces toma manos sobre el abdomen, ahí. Entonces desde aquí, inhala e intenta imponer las manos hacia afuera. Por ahora mantén los ojos abiertos, mira en un punto fijo solo para darte cuenta de que haces. Inhala, abdomen afuera. Con la respiración empuja las manos y exhala, deja el abdomen que ya se suelta, natural. Inhala, intenta empujar tus manos y exhala. Relaja completamente, la respiración completamente natural. Inhala, y con una inhalación natural intenta mover el abdomen hacia afuera. Y exhala. Completamente natural. Inhala. Abdomen, el pecho no se mueve mucho. Exhala. Inhala. Inhala y deja que la diafragma baja y te empuja las manos. Inhala. 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 Inhala, abdomen. Abdomen, el pecho no. Exhala, relaja completamente, relaja completamente. Exhala. Exhala largo, 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 largo. Exhala más. Exhala más. Exhala más. Exhala más. Ahora, inhala. Ahora. Eso es. Exhala completamente. Exhala, 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 exhala. Ahora, inhala. Inhala. Así. Pero solo el abdomen, relajado. Exhala. Tal vez cierra los ojos. Concéntrate en la zona del plexus solar. Aísla solo la zona del plexus solar. Concentra el plexus solar. Inhala y deja el plexus solar que se mueve hacia afuera. Y exhala. Solo relaja. Intenta de mover la espalda. Solo deja el aire que sale. Intenta forcear un poco la exhalación para que todo el aire salga afuera. Después de nuevo, inhala. Y exhala. Relaja el abdomen completamente. Deja, suelta el abdomen. Inhala. Eso es. Así. Y exhala. Exhala. Completamente. Intenta alargar la respiración más que puedas. Y ahora inhala. Bien. Y exhala completamente. Y de nuevo. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Bien. Encéntrate en la zona del plexus solar. Inhala en el plexus solar. De una forma completamente natural. Y exhala. Inhala. Exhala. Sin ruido físico. Intenta soltar completamente. Suelta completamente. Intenta respirar. Inhala. Exhala. Bien. Pues eso es. En este estadio. Mantén eso. Otra mano. La mano derecha, perdón. Dobla dedo índice. Dobla dedo medio. Y mantén esos activos. Con eso tapas la derecha. Con eso tapas la izquierda. Por ahora aquí. Y mira. Vamos a hacer unos cinco o seis respiraciones. Si no más. Sin ningún guión. ¿Sabes? Solo así para relajar. Y después. Cuando te digas. Cuando te digo. Exhala completamente. Y tapa la derecha. Pues tapas la fuerza nasal derecha. Inhalas por la izquierda. Después tapas la izquierda. Exhalas por la derecha. Después inhalas por la derecha. Tapas. Exhalas por la izquierda. Sin retenciones. Solo inhalas por una. Tapas. Y después exhalas por otra. Y tal. Y solo intentas seguir lo que te digo yo. Mover con la conciencia. Como te digo yo. Bien. Pues la mano se queda ahí. Para tenerlo ya preparada. Otra si quieres. Ese mudra. Chin mudra. Si quieres. Si no. Manos sobre la rodilla. Lo que quieras. Eso. Así. Para tenerlo preparado. Nada más. Entonces. Puedes cerrar los ojos. Si quieres. Enfócate en la zona del plexo solar. En la zona del ombligo. Y exhala completamente. Exhala. Saca todo el aire afuera. Todo. 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 Cuando sientes que no puedes exhalar más. Inhala despacio. Y exhala completamente. Deja el aire que sale. De una forma natural. Inhala. Y deja el aire que sale. De una forma natural. Inhala. Todo el aire afuera. Y después déjate que te llenas de una forma natural. Solo al soltar el abdomen. Inhala. Inhala. Y después exhala. Relajando. Soltando el aire afuera. Inhala. Deja que la diferencia de presión te llene. Y exhala. Observa la respiración como un proceso completamente natural. Inhala. Inhala. Y exhala. Nada impuesto de ti. Solo respira completamente natural. Inhala. Concentrando en la zona del abdomen. Plexus solar. Y exhala. De nuevo. Inhala. En la zona del plexus solar. Y exhala. Inhala. Inhala. Y exhala. De una forma completamente natural. Nada impuesto. Inhala. Enfocando en la zona del abdomen. Plexus solar. Y exhala. Inhalando en la zona del abdomen. Plexus solar. Ahora imagina. Que metes. Algún tipo de energía. Puede ser calor. Puede ser color. Lo que quieras tú. Y después. Manténlo. Exhala. Solo el aire. Deja que exhala. Puedes imaginar. O puedes utilizar tus sentidos internos. Inhala en la zona del plexus solar abdomen. Y exhala. Pero solo el aire va afuera. Lo que sea color. O luz. O lo que sea ahí. O energía que se siente. Se queda dentro. Inhala. Y exhala. Solo el aire va afuera. De nuevo inhala. Y exhala completamente. Solo el aire va afuera. Inhala. La energía se queda ahí. De cualquier tipo. Tú quieres. Lo que es más fácil para ti. Imaginar. O visualizar. Lo que sea. Inhala ahí. En la zona del abdomen. Plexus solar. Natural. Y exhala. Y exhala. Solo el aire afuera. Inhala. Plexus solar. Y exhala. Solo el aire afuera. Inhala. Plexus solar. Inhala. Solo el aire afuera. Todo el aire afuera. Todo el aire afuera. Inhala. Abdomen. Plexus solar. Exhala. Todo el aire afuera. Toda la zona central del cuerpo. La zona del ombligo. Está activada. Pero de una forma natural. No forzada. Inhala ahí. Al inhalar sientes que tu centro de gravedad se mantiene en la parte baja del cuerpo. Y exhala. Mantén el centro de gravedad ahí. Bien activo. Y hacemos una más. Inhala. Y al exhalar. Tapa la fosa nasal derecha. Exhala por la izquierda. Naturalmente. Después. Inhala naturalmente por la izquierda. Después. Tapa la izquierda con el dedo anular. Y exhala por la derecha. Después. Inhala por la derecha. Tapa la derecha. Tapa la derecha. Y exhala por la izquierda. Tapa la derecha. Y exhala por la izquierda. Inhala por la izquierda. tapa derecha, exhala izquierda enfoca en la zona del plexus solar, abdomen luz, energía, lo que quieras tú, inhala izquierda tapa izquierda, exhala derecha bien, inhala derecha tapa derecha, exhala izquierda suele el aire fuera, inhala izquierda tapa izquierda, exhala derecha, suele el aire, se va fuera inhala derecha, energía de qué forma quieres tú, plexus solar tapa derecha, exhala izquierda de nuevo, izquierda, inhala, plexus solar, energía de qué forma quieres tú tapa la izquierda, exhala la derecha, suele el aire va fuera inhala derecha tapa la derecha, exhala por la izquierda inhala izquierda inhala izquierda, plexus solar, abdomen tapa la izquierda, exhala por la derecha inhala por la derecha inhala por la derecha tapa la derecha, exhala izquierda exhala por la 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 izquierda, exhala por la derecha exhala por la izquierda 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 tapa izquierda, exhala derecha inhala por la derecha tapa derecha, exhala izquierda inhala izquierda tapa la izquierda, exhala derecha solo el aire va fuera inhala derecha tapa la derecha, exhala por la izquierda inhala izquierda luz, energía, lo que quieras tú plexo solar, tapa izquierda, exhala derecha sobre el aire va fuera inhala derecha tapa la derecha, exhala izquierda inhala izquierda tapa la izquierda, exhala derecha inhala derecha tapa la derecha, exhala izquierda todo va al plexo solar, solo el aire sale fuera con la exhalación una vez más, inhala izquierda una vez más, inhala izquierda tapa izquierda, exhala derecha inhala derecha inhala derecha y exhala izquierda intenta respirar por la nariz intenta respirar por la nariz tapa la izquierda inhala por la fosa nasal derecha exhala por la izquierda exhala por la izquierda hasta el final después tapa de nuevo por la izquierda inhala derecha incrementa la forma de energía que te has imaginado sentir lo que sea al plexo solar inhalando y exhala por la izquierda sobre el aire fuera de nuevo inhala por la derecha activando más plexo solar exhala por la izquierda inhala de nuevo por la derecha activando más plexo solar exhala por la izquierda 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 la derecha, exhala por la izquierda, solo el área va afuera, incrementa el calor, luz, energía interna, inhala por la derecha, exhala por la izquierda, incrementa el calor, luz interna, inhala por la derecha, exhala por la izquierda, suele el aire fuera, inhala por la derecha, exhala por la izquierda, inhala por la derecha, activando aún más, es como poner fuego, exhala por la izquierda, literalmente siento el calor en el cuerpo empezando en la zona del plexus solar, inhala por la derecha, exhala por la izquierda, suele el aire sale fuera con la exhalación, inhala por la derecha poniendo más fuego ahí, exhala por la izquierda, una más, inhala por la derecha, exhala por la izquierda, y al final la exhalación ambas manos sobre las piernas, como quieras tu mano sobre las piernas, mudra sin mudra da igual. y ahora inhala del plexus solar y sube hasta el entrecejo, hasta el tope de la cabeza, y exhala de nuevo al plexus solar, es como un paseo interno, intenta haz lo mejor que puedas tú, de nuevo del plexus solar al tope de la cabeza, y exhala de nuevo al plexus solar, inhala del plexus solar al tope de la cabeza, es como mover el fuego más arriba, desde ahí arriba, imagina eso, y exhala al tope de la cabeza, exhala por arriba, inhala, ascendiendo del plexus solar al tope de la cabeza, inhala del plexus solar al tope de la cabeza, exhala del plexus solar al tope de la cabeza, exhala del plexus solar al tope de la cabeza, exhala del plexus solar al tope de la cabeza, exhala del plexus solar al tope de la cabeza, exhala del plexus solar al tope de la cabeza, exhala del plexus solar al tope de la cabeza, exhala del plexus solar al tope de la cabeza, exhala del plexus solar al tope de la cabeza, exhala del plexus solar al tope de la cabeza, exhala del plexus solar al tope de la cabeza, exhala del plexus solar al tope de la cabeza, exhala del plexus solar al tope de la cabeza, exhala del plexus solar al to del plexo solar arriba, exhala moviendo fuego del plexo solar hacia arriba, inhala del plexo solar hacia arriba y exhala del plexo solar hacia arriba, inhala del plexo solar hacia arriba y exhala del plexo solar hacia arriba, inhala del plexo solar hacia arriba y exhala del plexo solar hacia arriba, es como subir con la inhalación y con la exhalación desde abajo arriba, desde abajo arriba, inhala y exhala. Intenta hacer la respiración más y más útil, inhala lo que necesitas y exhala. Es como respirar casi sin ruido físico. Y con lo que sea la inhalación, la exhalación siempre mueve desde el plexo solar hacia arriba, como una expansión continua interna. Desde abajo hacia arriba. Respirar desde abajo hacia arriba. desde abajo hacia arriba. Y con la exhalación desde abajo hacia arriba. Desde abajo hacia arriba. Y con la exhalación desde abajo hacia arriba. exhalación encima. Y ahora, desde la cabeza desde el tope de la cabeza desde arriba al centro del stesso corazón hacia abiertamente, inhala y exhala al centro del corazón. Duty Inhala del tope de la cabeza al centro del corazón. Y exhala de nuevo al centro del corazón. Inhala del tope de la cabeza al centro del corazón. Y exhala al centro del corazón. Inhala. Y exhala. Inhala del tope de la cabeza al centro del corazón. Y exhala al centro del corazón. Y ahora mantén el centro del corazón, la atención, el enfoque. Intenta crear la misma vibración que tiene tu niño cuando se ríe. La vibración, lo que esté más allá de las palabras, lo que sientes cuando ves eso, la misma vibración, el centro del pecho. De nuevo, tu niño sonriendo. Después de nuevo intenta crear la vibración de un gatito muy feliz, de nuevo, el centro del pecho. La vibración, lo que está más allá de las palabras o de la descripción física. De nuevo, crear la vibración de un gato muy, muy feliz, uno de esos pequeños, muy feliz. Ahora intenta crear la vibración de la playa durante el verano, en un día muy bueno. Cuando estás súper bien ahí en la playa. Puede ser con las familias, sin familia, da igual. La vibración que tú tienes en el centro del pecho, la sensación, el sentimiento que tienes. De nuevo, crear la misma vibración en el centro del pecho de un día muy bueno en la playa del verano. Y ahora crear la vibración de vacaciones, vacaciones de verano. Cuando sabes que mañana empieza la vacación de dos meses, por ejemplo. La vibración es el centro del pecho, la misma vibración. La misma vibración como cuando estás en frente a una vacación muy larga, cuando tienes tiempo de disfrutar y de relajar. Aumenta esta vibración, intenta sentirlo en todo tu cuerpo, en el corazón, en las manos, en las piernas, en la cabeza, en todo el cuerpo. Observa si hay otros pensamientos interfiriendo, déjalos que pasen. Concéntrate sobre lo que sientas cuando piensas en esa vibración, cuando intentas crear esa vibración de vacaciones. Vacaciones con toda la familia. Intenta aumentar la intensidad de esta vibración en el cuerpo físico, como en todas las partes del cuerpo físico. En las manos, en el centro del pecho, en las piernas, en todo el cuerpo. La sensación de estar súper feliz que vienen las vacaciones. Aumenta esta sensación, empieza desde el corazón, en todo el cuerpo. Inhala el corazón y exhala, proyecta todo el cuerpo. Aumenta, sube más, más. Intenta crear a nivel físico una sensación que está correspondiente con esa misma vibración. Y mantén un rato ahí. Y respira solo cuando necesitas. Intenta observar cómo sientes esta vibración. Acuérdate que cada vez que sientes otra vibración, lo puedes cambiar por esa. Cuando la mente se va con otras partes, baja de la mente en el centro del pecho. Y ahí crea vibración. Y si la vibración es alguna que no es tan deseada, siempre vuelve buscando alguna vibración que te sirve y que quieres crear. Y mantenernos un rato ahí, pues, tomar las respiraciones que hemos hecho o lo que sea. O solo intenta estar consciente de la vibración. Puedes abrir los ojos, intenta estar siempre aún consciente de esa vibración. Y con ojos abiertos, intenta estar siempre en esa vibración. No tienes que perderla de buena forma. Cada vez que subes en la cabeza, intenta bajar de nuevo. Y siempre utiliza eso. Siempre utiliza eso. Si la respiración que hemos hecho al principio es normal en el plexo solar, es para relajar. Lo más larga la exhalación, más que vas a relajar. Si exhalas bastante, inhalaciones más cortas que las exhalaciones, eso te va a relajar bastante. Si inhalas más largo que la exhalación, eso activa, pero a veces activa de una forma irregular. Después, esa alternativa, eso también aumenta la relajación y te equilibra. Y después, solo por la nariz derecha, inhala derecha, exhala izquierda. Inhala derecha, exhala izquierda. Eso activa bastante. Eso activa mucho la energía. Te da mucho calor también dentro del cuerpo. Pero está una cosa que está muy buena, por ejemplo, para decir, si te sientes deprimido, baja de energía, si haces eso, te va a activar bastante. Y después, a través de visualizar, pero no es de visualizar, más de sentir lo que quieres. Después te puedes crear tu programa interno. Es como un radio, es como afinar un radio. Solo hay que darte cuenta de la capacidad de hacerlo, ¿sabes? Es eso. ¿Estáos bien? Sí. Muy bien, pues me alegro. Muy bien, pues eso.